Hoy por medio de la pantalla van a conocer un pueblo que se llama, curiosamente, Las Cuevas. ¿Por qué curiosamente? Porque uno se imagina por ahí Las Cuevas, pero no, es un pueblo que está ubicado en la parte más alta del cruce trasandino. Así que ahí estuvimos con Mario González, un andinista quien nos cuenta acerca de este lugar tan, pero tan castigado por el clima. Gracias por ver el video. Bien, seguimos conversando con Mario y como tuvimos la posibilidad de estar por Las Cuevas, te voy a pedir que me cuentes un poquito esa historia. Bueno, Las Cuevas es una villa que fue construida en el momento que se llegó el tren hasta allí, en el año 1900, 1910 exactamente. En esa época estaba todo el cuadro estación, todas las viviendas y había aproximadamente unos 300 pobladores. Luego en la época de Perón, en el 45, se construyó gran parte de la villa turística de Las Cuevas, que fue llamada originalmente Eva Perón. Después de un tiempo esa villa fue abandonada básicamente cuando el tren cerró en el año 1982 y a partir de allí sucedieron una serie de intentos de refuncionalización que hoy están logrando su cometido. Bueno, la villa de Las Cuevas era en su momento el lugar donde estaba ubicada la aduana, donde estaba gendarmería, donde estaban migraciones. Después fue trasladado más abajo a la zona de Puente del Inca por un problema climático. La villa de Las Cuevas está solo en dos kilómetros de la entrada a la boca del túnel internacional y por su característica de estar al pie de una montaña que tiene casi 2.000 metros más de desnivel, eso hace que los temporales que vienen de Chile, que básicamente son los preponderantes, aceleren mucho el viento y sea una zona muy ventosa y muy nevadora. El último registro, yo sigo los registros bastante de bien y el último registro importante de bloqueo fueron alrededor de 15 días en el año 2000. El promedio de cierre de esta ruta es alrededor de 16 días por temporada. Eso es debido a que cada vez se minimiza más por la tecnología de maquinaria que se utiliza y por los servicios de información meteorológica que anuncian prematuramente lo que va a acontecer. ¿Qué clima hay aproximadamente en Las Cuevas? Mirá, yo estuve en el año 2000 y en el año 98 del 2000 viviendo y el 16 de julio del 2000 hizo 32 grados bajo cero y anterior a eso fueron 3 metros de nieve en dos días. ¿Cómo es vivir en Las Cuevas? Es duro, hay que tener una capacidad de prevenir todo lo que es logística, todo lo que es alimentación, calefacción, leña, etc. Y el otro tema importante que hay que tener muy en cuenta es la salud, ya que allí no hay ningún centro asistencial, con lo cual cualquier tipo de problema que tengas, desde una quemadura por un hogar o una cortadura por un simple cuchillo, es muy difícil de llevar adelante y de resolver. Además por la cantidad de días que se encuentra bloqueado el paso. ¿Qué es lo que se encuentra en Las Cuevas? Es mucho más ventoso porque está más cerrado, el valle aquí en la zona de Puente del Inca ya se abre un poco más y a medida que va avanzando hacia el este es más leve el viento. Contame cómo es la historia de que queda abandonado Villa Las Cuevas, que la gente muere por el alud y demás. En el año 65, el mismo día que se produjo el alud en el hotel de Puente del Inca, hubo un importante alud que cayó sobre construcciones de personal del ferrocarril. En ese alud murieron 53 personas, los diarios de esa época indicaron realmente una cantidad de nieve caída muy muy importante. El alud se produce precisamente por la gran acumulación de nieve y por gravedad propia de la pendiente de la montaña. También hubo en ese momento una historia dramática debido a que quien pudo salir a pedir auxilio, como estaba en el baño bañándose, salió desnudo corriendo pidiendo auxilio y terminó en una celda. Y no le hicieron demasiado caso porque pensaban que estaba loco. Por eso no actuó la policía, digamos, gendarmería. Y hubo la gente que estaba en esa zona que tendría que haber actuado. Entonces podría haberse minimizado la cantidad de muertos, sin lugar a dudas. Bueno Mario, muchísimas gracias. No te quitamos más tiempo. No, por favor, gracias a ustedes por venir nuevamente. Gracias a ustedes por ver el video.